En la economía naranja y los procesos creativos y artísticos, la tecnología viene cumpliendo un rol fundamental, modernizando los proyectos y cambiando las formas de quehacer creativo. Por eso nos acercamos a un proyecto de música experimental que usa elementos cotidianos y por medio de la tecnología crea de ellos sonidos diferentes, dándole a objetos comunes un uso no convencional. Alibombo es un grupo de percusión experimental que tomamos como instrumentos muchas de las cosas que son cotidianas en nuestra vida cumpliendo otra función y aquí cumplen la función de instrumentos musicales. Entonces es de ahí de donde sacamos nuestra música, de ahí de donde sacamos los sonidos para hacer nuestra música. Cosas como una llanta de bicicleta, un televisor, un tubo de PVC. Es un grupo de experimentación sonora con todas esas cosas que vemos a diario y podemos hacer música con ellas. Alibombo convierte señales análogas en señales digitales, pero ¿cómo funciona? ¿Cómo sacamos estos sonidos de llantas, tubos y canecas? Lo que hacemos nosotros es que usamos un piezo eléctrico, es este micrófono como pueden ver, es un micrófono de contacto, este instrumento me convierte esta señal análoga en una señal digital que pasa por aquí, por este pedal de delay, después pasa por estos dos pedales que hay en el piso, llega hasta allá y finalmente llega a esta pedalera donde puedo ir grabando los sonidos y entonces voy sumando sonidos nuevos cada vez para hacer una composición musical a partir de loops. Voy a hacerles un pequeño ejemplo. Bueno, entonces lo que hice en Alibombo fue crear como una especie de nave sonora donde así como incluí la llanta, incluí otra serie de objetos que yo puedo tener acá, obtener su sonido y procesarlo en esta pedalera que tengo en el piso. Ejemplo, tenemos aquí un tubo de PVC, básicamente un tubo de PVC suena así. Por aquí tenemos la marímbula, esto es un instrumento que usan mucho en la costa atlántica. Yo la uso al revés y al igual que el resto de los instrumentos yo puedo procesarla. Entonces como ven es un sonido completamente diferente. Bueno, les voy a hablar de algo muy bacano y es de estos televisores. Estos televisores los diseñó un artista japonés que se llama Eiwada y nos invitó a ser parte de una orquesta electromagnética internacional. Es el líder de los electrónicos fantásticos y esta vez quiso invitar músicos de Singapur, de Colombia, de Argentina, de España. Nos envió todas las partes para armar el instrumento en Colombia e hicimos una grabación con músicos de todas estas partes que ahora está expuesta en los Nissan Art Awards en Tokio. Esta bobina es lo que hace que el sonido de los televisores viaje por este cable, pase por todos esos pedales, entre a un amplificador que tengo en ese cuarto, vuelva aquí y yo lo procese con estos pedales. Entonces si yo toco esta bobina, en realidad es mi cuerpo el que está siendo el conductor del sonido. Una forma diferente de ver la tecnología y usarla a partir de la creatividad e ingenio presente en Medellín. ¡Suscríbete al canal!